Para moverse, los seres humanos generan gran cantidad de energía, en parte en forma de calor. Consumo lo que produzco y consumo allí donde produzco. Eso significa energía ilimitada. Los científicos quieren utilizar la porción de energía que el hombre no necesita para sí con el objeto de producir corriente eléctrica. Nuestra fuente de energía son los habitantes de esta región. Este principio, que se propone sacar provecho del ser humano como central eléctrica, se denomina Energy Harvesting o recolección de energía. Toulouse, en Francia, es un importante centro de tecnología. En el ayuntamiento de la ciudad, a orillas del río Garona, se desarrolla un concepto sobre el modo en que puede capturarse la energía producida por el ser humano. Alexandre Marciel, adjunto a la alcaldía de Toulouse. El, es uno de los cerebros del proyecto Trot-Elec, la acera generadora de energía. Estamos al comienzo de un cambio de paradigmas. Hasta ahora, la sociedad tenía la idea de que la ciudad es una consumidora de energía. Nosotros creemos que la ciudad puede ser una generadora de corriente eléctrica. El proyecto Trot-Elec es fácil de resumir. Consumo lo que produzco y lo hago allí, donde lo produzco. Consumo lo que produzco equivale a energía ilimitada. Mientras haya seres humanos, habrá energía. Es importante entenderlo. Cada paso de un transeúnte produce 6 watts. La acera eléctrica deberá convertir esos pasos en energía y con ella alimentar el alumbrado público. De noche, se encienden allí casi 70.000 luminarias viales. Eso equivale a la mitad de la factura de luz de la ciudad a lo largo de un año. Por esa razón, el ayuntamiento intenta ahorrar electricidad, pero evitando dejar lugares a oscuras o poner en riesgo la seguridad. LEDs de poco consumo. Señalizaciones solares de calles y detectores de movimiento en columnas del alumbrado público son parte de las medidas de ahorro. Con ellas, la ciudad ya redujo en un 30% el consumo de electricidad. Las lámparas ineficientes y los proyectores luminosos quedaron fuera de servicio y terminan en los talleres municipales. Aquí, se experimenta también con el suministro de energía del futuro y se sigue desarrollando el proyecto de la acera eléctrica. Una de las tareas más difíciles es capturar la energía humana. Con ese fin, se desarrolló un generador en miniatura fijado al suelo que transforma directamente la energía cinética de los pasos en energía eléctrica. Esa energía será almacenada en pilas o baterías. Así se hace posible iluminar la calle en las horas de la noche en que la cantidad de peatones sea menor. Los investigadores están aún en la fase de desarrollo. Debajo de cada baldosa, se montarán cinco generadores. Falta establecer cómo ordenarlos para que tengan la mayor eficiencia. En Toulouse, el alcalde Alexandre Marciel es responsable del suministro de energía y de la innovación. El proyecto es de suma importancia para él. Creo que se trata también de la libertad de las personas. La libertad de la creatividad, la libertad de imaginar otro mundo. Y creo que la recolección de energía significa justamente esa libertad del futuro. Es decir, desarrollar tecnologías limpias y poco a poco reciclar cada parte de las energías urbanas y humanas. Uno comienza poco a poco con un prototipo en un laboratorio. Después se pasa al espacio público con nuevos socios. En la concreción de la idea, la experiencia de la industria aeronáutica radicada en Toulouse es un aporte importante. Casi todo el material que se utiliza en la acera eléctrica es el usado en la construcción de aviones. Los resortes de los generadores, por ejemplo, se encuentran también en las puertas del Airbus 380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El material debe soportar cargas elevadas. De ahí que los resortes de avión sean especialmente apropiados. En la Universidad Técnica de Toulouse enseña el cerebro científico del proyecto Trottelec, el físico Bertrand Nogaret, quien investiga acerca de la interfaz entre mecánica y electromagnetismo. Bertrand Nogaret tiene un particular olfato para detectar ideas innovadoras y aplicables de modo práctico. Entre estas, incluye la acera generadora de energía. Nuestro desafío más grande consiste en construir un generador de bajo costo y máxima eficiencia. Es decir, que podamos convertir en electricidad los 6 watts generados por un paso con mínimas pérdidas. Con mínimas pérdidas. El programa Trottelec de Toulouse produce y consume la energía directamente en el lugar. No hay que trasladar la corriente hasta allí. A raíz de eso, apenas hay pérdidas. Como las piezas, también el principio de funcionamiento proviene de la aviación. La tecnología que usamos proviene de los sistemas de control de mando de un avión. Particularmente de los lugares donde los sistemas hidráulicos fueron reemplazados por electromecánicos. Utilizamos un sistema que, en el avión, convierte un movimiento de rotación en uno lineal, solo que en el orden inverso. No para producir un movimiento mecánico, sino para generar electricidad con ese movimiento. El principio funciona como un trompo de juguete. En Toulouse, lo central es la energía mecánica de los seres humanos. Sin embargo, hay otras posibilidades de energy harvesting, de recolección de energía. En Estocolmo, la capital sueca, los inviernos son largos, fríos y oscuros. Durante los largos meses de frío, la vida transcurre sobre todo en ambientes con calefacción. La eficiencia de la energía es especialmente importante. La estación central de Estocolmo es la más grande de Suecia. Cerca de 200.000 pasajeros transitan diariamente por allí. Mientras, emiten mucho calor. Esta energía térmica puede utilizarse. Multitudes humanas como esta son ideales para energy harvesting, para recolectar energía. Cuando realiza un gran esfuerzo, una sola persona genera hasta 900 watts. El cuerpo humano pierde constantemente la energía de una lámpara de 100 watts. Las calorías que las personas insumen con la comida la descargan nuevamente en el curso del día. Desaparecen a través de la piel en forma de calor o por la transpiración, como vapor de agua. Clash Johansson, asesor en medio ambiente de la Sociedad Estatal de Bienes Raíces, entiende que el calor humano es una gran oportunidad. En la estación central de tren de Estocolmo, las personas ceden energía a su entorno permanente y voluntariamente. Intentamos recolectar esa energía de un modo óptimo. Lo hacemos integrando intercambiadores de calor en el sistema de refrigeración que necesitamos para mantener la estación de trenes a una temperatura agradable. Con cerca de 200.000 personas transitando diariamente, se libera una cantidad gigantesca de energía corporal. El calor resultante obliga a los operadores a refrigerar la estación permanentemente, incluso en invierno. Y el sistema de refrigeración en el sótano también produce él mismo un inmenso calor. Estos intercambiadores de calor azules utilizan ese calor enmanado por las personas para calentar agua. Con esta, a su vez, se calienta un edificio de oficina cercano. Es importante construir edificios de máxima eficiencia. En nuestro entorno urbano hay edificios con muy diversas necesidades energéticas y emisiones. Intentamos no considerar un edificio aisladamente, sino en relación con otros. En la estación central de Estocolmo tenemos un excedente de calor que podríamos usar en uno de nuestros edificios de oficinas en la acera de enfrente. ¿Por qué no? El edificio de oficinas de enfrente se beneficia con el calor que ceden gratuitamente las personas en la estación. En el edificio de oficinas, los costos de energía se reducen en una cuarta parte. En este caso funcionan tan bien porque la estación de trenes y el edificio de oficinas pertenecen al mismo dueño. Lo único que se necesita es la cooperación entre propietarios. Uno es dueño de un edificio de oficinas y otro de un complejo de viviendas. Ambos tienen en horarios distintos necesidades energéticas diferentes. Estos edificios pueden cooperar entre sí, puede funcionar en lugares muy diversos, quizás no en la misma configuración nuestra, pero seguramente de un modo similar. En la estación central de Estocolmo, la energía que irradia la gente se usa de un modo indirecto. La recolección de energía es posible también en forma más indirecta y en escala mayor. Se encuentra un ejemplo en la región de Al-Rur, en el oeste de Alemania. Es el conurbano más densamente poblado del país. Aquí viven más de 5 millones de personas. Todas producen aguas residuales y materias fecales que terminan en una cloaca, en un canal cloacal. Cuatro plantas de depuración limpian el agua residual del canal y al mismo tiempo son también suministradores de energía. En la planta de depuración de la ciudad de Votrop, confluyen los desechos cloacales de casi un millón y medio de personas. Son residuos biológicos que contienen gran cantidad de energía. Para los expertos en el tratamiento de agua, los excrementos humanos son un bien valioso. Eberhard Holtmeier es responsable del tratamiento de materias fecales. En especial, le interesa el fango que queda después del filtrado del líquido cloacal. Antes, terminaban un vertedero de basura. Hoy día, los especialistas lo utilizan para extraerle energía. En estos digestores de 50 metros de altura, las bacterias descomponen los residuos biológicos humanos hasta obtener el valioso gas, producto de ese proceso. Este gas de alto contenido en energía contiene metano en un 70%. Este es, en lo referido a la energía, nuestro lugar central. En este lugar extraemos el gas, es decir, la energía del fango contenido en el líquido cloacal. A 38 grados centígrados, las bacterias convierten el fango en biogás en un lapso de 25 días. Aquí logramos producir cerca de 900 metros cúbicos por hora de este gas producto del tratamiento. Y con este gas hacemos funcionar nuestras centrales de cogeneración. Si hacemos el cálculo, podemos decir que se pueden abastecer 7000 hogares promedio durante un año con corriente eléctrica. Corriente eléctrica, extraída de excrementos humanos. Un metro cúbico de este gas tiene el mismo valor calorífico de un litro de aceite de calefacción. Y los expertos se proponen aún más. El fango restante, que resta después del proceso, también se utiliza. Se le extrae el agua, se lo enriquece con polvo de carbón y se lo convierte en combustible sólido. Del tratamiento de los residuos biológicos humanos, debe resultar el máximo posible de energía. Por dos horas, se deshidrata el fango con prensas especiales. El combustible final tiene un contenido energético asombroso. Con la energía obtenida de un kilogramo de fango, uno podría secarse el cabello por media hora. El combustible se quema en dos calefactores a 850 grados centígrados. Allí se produce vapor de agua que impulsa una turbina que genera más de 3 megavatios de corriente eléctrica. La planta depuradora en Botrop ya cubre por sí misma el 75% de su necesidad de corriente eléctrica y está en vías de autoabastecerse totalmente. Nuestra fuente de energía son los habitantes de esta región. Depuramos el agua, producimos fango, biogás como producto de ese fango, corriente eléctrica y calor. La materia fecal tratada sirve incluso como combustible de vehículos. Una parte del gas es sometida a una fase simple de refinación y transformada en gas natural biológico. Todos los vehículos de la estación depuradora funcionan con biogás que cargan en el surtidor de la propia planta. En una instalación piloto, los operadores de la planta de depuración trabajan en un paso más de refinado. De los gases de descomposición quieren producir hidrógeno. El hidrógeno tiene un balance de energía más alto que el biogás, pero para un proveedor de energía recién cobra sentido si se lo produce con bajo costo y con corriente eléctrica verde, como aquí. El biogás se limpia con filtros de carbón y se lo concentra. En esta instalación se separa el gas de modo que resulte dióxido de carbono e hidrógeno puro. Entre otras aplicaciones, el hidrógeno se usa para la llamada tecnología de células de combustible. Esta suministra corriente eléctrica, calor e impulsa vehículos. Además, es eficiente y amigable con el medio ambiente. Desde el año 2010, hay tres autobuses con células de combustible en el transporte regional local. En el futuro, toda planta depuradora de aguas residuales podrá convertirse en una estación de carga de hidrógeno. Estas ideas no solucionarán seguramente los grandes problemas de energía de la humanidad, pero en el ámbito local pueden dar lugar a nuevos métodos de producción de energía. La investigación del ser humano como donante de energía logra desarrollar nuevas tecnologías e ideas fuera de lo común. Los recolectores de energía encaran distintos enfoques para obtener energía del hombre como central eléctrica. En Toulouse, utilizan la mecánica. En Estocolmo, el calor. Y en Votrop, excrementos humanos. También en Einhofen, en los Países Bajos, los científicos quieren recolectar energía del hombre. Desarrollan dispositivos médicos que funcionan exclusivamente con el calor del cuerpo y la luz solar. Estos aparatos podrían ser de ayuda donde no hay electricidad, por ejemplo, en zonas de desastre o durante un viaje. En un centro de investigación en el campus de alta tecnología en Einhofen, los investigadores se dejaron inspirar por el asombroso incremento de la eficiencia de los aparatos electrónicos. Comenta el portavoz del centro, Cohen Snowek. Todos sabemos que las pantallas de TV y de las computadoras consumen energía en posición de espera, aunque no hagan nada. Los sensores que fabricamos consumen mucho menos energía, pero son funcionales. En este caso, energía ultra baja no significa mucho, excepto en lo que respecta a la función de menor consumo. Los investigadores quieren hacer uso de mínimas cantidades de energía humana del modo más eficiente posible. El experto en microelectrónica, Xi Yang Wang, nos explica. Es un generador termoeléctrico. El generador está aquí y esta parte es aluminio que tiene contacto directo con la piel. El aparato trabaja solo con el calor del cuerpo y con energía solar. Con ambos, genera energía en el rango de milivatios. Un milivatio es la milésima parte de un vatio. Esa tensión mínima nace por la diferencia de temperatura entre la piel y el medio ambiente. Es suficiente para alimentar el interruptor de un radioemisor. Este reúne datos médicos directamente del cuerpo y los envía a una computadora. Se siente algo de frío. ¿Existe alguna correlación entre la impresión de frío y la generación de energía? En este caso, queremos convertir el calor del cuerpo directamente en corriente eléctrica y necesitamos un buen contacto con la piel. Para eso, usamos aluminio que es buen conductor del calor, pero uno lo siente frío. A un determinado tamaño del generador termoeléctrico, el cuerpo humano sentirá el frío como desagradable. Es un límite que no deberíamos traspasar. Es necesario que el aparato sea agradable de llevar. El prototipo de sensor ya produce suficiente corriente eléctrica y puede transmitir por radio sus mediciones a una PC. Con solo estar acostada, una persona ya genera un milivatio de corriente. Los científicos ya trabajan en la próxima generación de dispositivos. Están desarrollando un electroencefalógrafo portátil, un aparato que mide las ondas cerebrales. Estos auriculares envían las ondas cerebrales a una computadora. Los auriculares todavía necesitan para funcionar una pequeña batería adicional. Srichail Pakti, especialista en microelectrónica, afirma que esto cambiará pronto. Este es el EEG portátil con el que podemos transmitir cuatro canales. La parte electrónica está contenida aquí. Este es el electroencefalógrafo portátil más pequeño del mundo. Pequeñas puntas metálicas transmiten las ondas cerebrales como también el calor del cuerpo para el aprovechamiento de energía. La corriente va a un acumulador. Los datos de las ondas cerebrales son enviados a una PC por señal de radio. Efectivamente, las ondas cerebrales se ven claramente en la pantalla del ordenador. ¿Cuánto consume en este momento? Si transmitimos ocho canales, consume 9.2 miliwatts. Intentamos reducir el consumo al máximo para poder recolectar la energía térmica. Si llegamos a eso, este aparato será totalmente autónomo. También un novedoso monitor cardíaco funciona con total independencia del suministro eléctrico externo. Sensores en el pecho miden los latidos del corazón. Cuando hay un aumento de la carga, el sensor envía una señal de alarma a un teléfono celular. Si se desea, incluso con la posición del paciente en el GPS. La idea no es que usted mismo vigile su corazón. Ninguno de nosotros es médico, pero su teléfono puede enviar la información a su médico. Y si hay algún problema, este puede hablarle. ¿Lo pruebo? Sí, suba y baje, y cuando su frecuencia cardíaca esté por encima de 120, le avisarán por teléfono. Subir escaleras eleva el pulso. El sensor registra todo. A través de su teléfono celular, los pacientes cardíacos podrían ser monitoreados por un médico incluso a gran distancia y sin batería. su frecuencia cardíaca está bastante por encima de 120, entre 150 y 160. Pronto recibirá un email o un mensaje de texto. Sí, aquí está, aquí está el mensaje de texto. Frecuencia cardíaca en 163 latidos por minuto. Mensaje enviado por el Holst Center. En un futuro próximo no será posible todavía operar de este modo teléfonos celulares, sistemas de navegación o reproductores de MP3. Necesitan demasiada corriente eléctrica. Pero para la lectura ambulatoria de funciones vitales, estos aparatos ofrecen una solución posible, impulsados solo por el calor humano. La humanidad consume mucha más energía de la que jamás podrá obtener por el método de recolección de energía. Pero es inevitable que haya que dedicarse a expandir las energías regenerativas. La recolección de energía es un aporte, ya que usa fuentes hasta ahora no utilizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!